Le caben dos, con Rodolfo Base y Óscar Galván, el muerto. Va, que quiere que sus empresas no salgan adelante, sus pequeños negocios y sus tienditas no salgan adelante, carnal. Va, contrata un cabrón, güey, que en primera te sonría al entrar, güey. Eso es muy importante. Va, que siempre tenga una sonrisa para el cliente, güey. Sí, sí, sí. Muy importante, carnal. Otra cabrón. No es mi pedo no traer cambio, güey. Un buen pedo, y no lo digo a mala onda. Yo soy una persona que... Hola. ¿Qué puñal? La música, es que escucho música. Ah, ok, tenemos ahí. Alexa, cállate a la chingada. Y se cayó a chingar a su madre. Hice las mayores señas posibles, güey, pero empieza el programa y la van a ser... Te acabo comiendo reyata, güey. Hice todas las señas posibles, lo siento. Bueno. ¿Quieres que tu negocio no prospere, carnal? Sigue haciendo esa pendejada, ¿va? Ah, entiendo, güey, que en México somos cabrones y metemos cachirul al chilesí. ¿Qué es cachirul, güey? Ok, metemos un billete de amilqui, güey, y es chorizo. A ver, a ver, explícame eso también. Ok. Vámonos por partes. Vámonos por partes. Agarra un billete de a mil pesos. Sí. Y en México los doblamos, los clonamos, los hacemos. Sí, al chilesí, México está hecho de una bola de cabrones. Lo entiendo. ¿Qué onda, chaparra? ¿Cómo estás? O sea, pero cabrón, pues dale una capacitación a tu gente, güey. Y tienes ahí la luz morada, tienes el plumín, tienes el darle tres putazos, si no se le caen los lentes, güey, o si no se la chata el bigote, güey, pues de a de veras. Si no parpadea, Benito. Si no parpadea del putazo que le des. Si de real le pones tres malos a Sor Juana, güey, ya. Si no se voltea el destino. Entonces la vaina es, carnal, que está del culo, güey. Y esto va directamente para Subway. ¿Va? Específicamente para ellos. Específicamente para la gente de Subway, que está aquí en, ¿cómo se llama la de donde pasa el tren? Aquí es Calzada del Valle. Calzada del Valle, efectivamente. No, el de Ana, el de este, el de puentes. Ah, sí, sí, sí. Ah, el de las puentes. El de las puentes. ¿Ves que está ahí un, este, uno de hamburguesas? ¿Cómo se llamó el nombre? Pendejame. Eh, Car Junior. El Carlos Joven. Está la de Car Joven y en esa misma placita, güey, está un Subway. Iba el drive-thru de Carlos Joven y estaba hasta el ano, güey, que dice Fast Drive. Fast Drive, chinga tu madre, güey, tu Fast Drive. En primer lugar, un tráfico del culo desde Guadalupe hasta aquí San Pedro de los Pinos. Y me meto el pinche Fast Drive y me dije no. Me bajé, me estacioné y dije, corro al Subway. Específicamente ese, güey. Ese. Elegíste el peor, Rosa. Elegí el peor de la vida. Estaban dos chivitas, ¿no? Simón. Dios ama San Luis. Y agarra, carnal. ¿De qué quieres? Ok, da uno de costillita, ponle lechuga, cebolla, aceituna negra, pepinillo y mostaza dulce. Ahí ya empiezan los jugos gástricos a decir, mmm, viene algo rico. It's over. Va. Va. ¿Combo o sencillo? Dame unas doritos incógnito y dame una zorra. Perfecto. Me lo doran, chingón, queso manchego, rico, doradito. Hijo de su perra madre. Papel, digo, pan horneado, pan suavecito. No, no, doradito, güey. Qué cruja. Qué truene. Yo ya estaba babeando, güey. Insalivando, güey. Mis pupilas gustativas, pupilas a la verga. Se te lloras cuando vas a comer. Lloras desde la emoción. Lloras, mis pupilas. Mis papilas gustativas estaban que excitaban y estaban a punto de recibir un orgasmo gastronómico preparado por las pulcras manos de esta pendeja. 190 varo. Sí, mi amor, con todo gusto. Pero dámelo ya. No te no cambio. Chingas a mi yo, güey. Bueno, no hay pedo. Pues me espero para que lo cambie, ¿no? Porque no es mi obligación. Entiendo muchas veces, güey, porque yo también vendo, yo también. Pero yo trato de en ese momento resolver, güey. Y esto con la comadre. Tú como alguien que está prestando un servicio. Exactamente. Le resuelves al cliente. Hay muchas veces que el cliente solamente quiere cambiar el billete y hay veces que se pasan de verga. Pero aún así yo no voy a perder mi venta, güey. Y lo digo en serio, güey. Me compran un chicharrón preparado de 25 pesitos, güey. Que los doy bien verga, ¿va? Me dan un billete a 200. No hay pedo. Voy y lo cambian. Mi jefe agarra y dice el compadre. Dice, no tiene cambio. Le digo, no se preocupe. Yo le quito y yo voy y corro, güey. Y consigo el cambio. Yo no pierdo esos 25 varos, pa. Esta morra, güey. Por sus huevos. Le digo, ¿vas a perder la venta? ¿Una? ¿Vas a perder tu producto? Esto se va a echar a perder. Porque lo vas a tener que tirar o te lo vas a tener que comer tú. Y lógicamente, no sé si salga de su bolso. Espero que no. Neta, espero que no, güey. Pero vas a perder una venta, güey. Lo que lógicamente afecta al empresario, güey. ¿Qué hago? Chingado, güey. Le digo, ¿neta? ¿Neta? Qué momento tan estresante, ¿no? Le digo, ¿es neta? Pues es que no tengo cambio. No te preocupes, hija. Ahí está tu soda, güey. Están tus papitas. Ahí está tu soda. Con permiso. Quería tranquilizarme. Pasó un carnal y muerto. ¿Qué onda, hermanito? Buenas noches. Me fui, pasé a lotzo. A lo por poró. Sí. Pasó a lo por poró. Dije, bueno. Dieta dietética. Va. Unos submarinos. Una hamburguesa de bolsita. Unos rufles verdes. Una Paisy. Y unos maluro. Rojos caja corta veintes porque ya los tienes que pedir con claves y no te dan cada mamada. Y siempre te quieren meter la chaira y te dan los largos veinte con la pinche capsulita de puto. Perdón por lo de puto. No tengo veinte. Solamente tengo catorce. Dame lo que se te hinche tu puta gana. Le pago. ¿No traes un billete a más, chico? Chingas a millón, güey. Le digo, sí, compadre. Traigo uno de a veinte, güey. ¿Te sirve? Ah, pero no te alcanza. Sí. Digo, carnal. Abres la otra cajita, güey. O sacas de ahí, cabrón, donde tienes el cambio. Y me lo das, hijo de tu puta madre. Ay, no tengo cambio. O sea, no te resuelven. O sea, no quiero vender a la verga al gordo. No la vamos a vender en ningún lado. Pura corneta, güey. Entonces tuve que llegar aquí al estudio de base. Aquí en San Pedro. Y me tuve que robar un quequito, güey. Sí, sí, sí. Entonces estoy todo pinche telúrico. Porque es lo primero que me entra al estómago, güey. 200 miligramos de azúcar. Cubiertos de un ganache más dulce que lo que traigo en el pituflice. Y ya. ¿Sabes la energía que tengo en este momento? Ahorita danza la pila. Y se me quiere dar un puto paro al corazón, güey. Bien, merga, carnal. A ver, güey, pero... ¿Por qué suceden esas cosas, güey? O sea, no hay una capacitación como tal para esa gente. Yo lo digo porque al Chile yo nunca he trabajado en un lugar así, en un mostrador, güey. Siempre he tenido chambas relacionadas a otra cosa. Entiendo. Y nunca he estado... Ni siquiera he chambeado como... Pues sí, como dando un trato de ese tipo. Atendiendo a alguien que va de pasada, güey. Ok. Y no sé si hay una capacitación como tal, o si al Chile tienes que... Ay, güey, ¿quién es el más pendejo? Tú, bueno, ponte en la caja, güey. Porque hay chiste... Yo creo que... Es como chiste, güey. Ajá. Pero sí ocupas un güey... Un güey ñero en la caja, ¿no? Ocupas un güey... Con miudón. Con miudo. Pero va. Sino una doñita que... También las doñitas... Sí, hija de suyo. Pues yo eso. ¡Uh! Llega así. O sea, lógicamente no les ha tocado pipián hace... Ya siglos. Sí, ¿verdad? O sea, esa madre tiene telrañas. Pero normalmente están con cara de... Me acabo de hacer caca, güey. En la ropa. No en el baño. Jefita, ¿me da unos malboros rojos? ¿De cuáles? Rojo. Rojos, cortos, 20 caja dura. De estos... Esos son suaves. Rojos, caja dura. 14. ¡20! Cortos, hija de tú. Ajá la baraja, güey. Se han hecho mil y un chistes, güey. De la gente que trabaja en Oxxo y trabaja en Seven. Entiendo, muchas veces los sueldos son muy bajos, güey. Y neta, chingue su madre toda la... O sea, la economía... La economía está de la mierda, güey. Todos los productos suben, canasta básica sube, sueldos bajan, güey. O se mantienen a un cost... A un nivel muy, muy deteriorado. Sí, Simón. Lo entiendo, güey. Que neta, México está empinado cabronamente, güey. Lógicamente, por eso las contrataciones son de gente no tan capacitada. Que se pueden capacitar, pero que la neta, mucha gente es conchuda. Al Chile sí. Sí, sí, sí. Fin de semana, güey, pasado. Sí, porque, ojo, no estamos diciendo que toda la gente que se ponga atrás de un mostrador es pendeja, güey. Jamás en la vida, güey. O sea, hay gente que se pasa de verga que es muy buena. Hay gente que es una chulada, güey. Hay gente que adoras... Pero como todo trabajo, hay gente que el Chile nada más va a cumplir con el horario, güey. Esto se convierte en el debate, güey, de qué prefieres, güey. Una persona que, aunque llegue tarde, pero cumpla con su trabajo o una persona que llegue puntual, pero al Chile en todo el horario de su trabajo no a la verga. Uf, qué difícil, güey. Es complicado, güey. Es una pregunta súper difícil, güey, porque sí te llega a afectar, pero sabes que esa persona te va a dar un rendimiento del 200%, güey, y te va a mantener a tu gente al 200%. Sí. Porque también son esos empleados que le pican las costillas a los demás, güey. Exactamente, güey. Entonces, es muy difícil, güey, pero muchas veces prefieres a la persona que llega tarde, pero sabes que te va a resolver al 200% tu pedo. Simón. Fin de semana pasado te decía, carnal, tuve un evento donde estoy trabajando ahí, donde mando un saludo a toda la banda, al parcero, a mi jefe el negro, al mayor, güey, al pinche comandante muñeco, chulada de cabrón, güey. Comandante muñeco se llama. Comandante muñeco. Fuerzas especiales y dice comandante muñeco. Chúpate esa, padre santo. Ayer le estaba dando unos consejos de amor, carnal. ¿Tú le estabas dando consejos de amor? Le estaba enseñando a hacer el chupatruzas 2000. ¿Cómo es el chupatruzas 3000? Carnal, esa madre le das un beso, güey, y le jalas el calzón por el fundillo, güey. Con eso te digo todo. ¿Con qué intensidad amas, güey? Que de ese pinche succión de un beso, güey, le jalas el calzón. Así. Así, y la tanga se va. Se mete hasta el ñez, güey. Hasta allá se hunde, güey. Espero que te haya servido, mi comandante muñeco. Y en verdad, hoy 14 de febrero. Estamos grabando en 14 de febrero. Hoy 14. Feliz día del amor y la amistad. Saludos, señor. A todos los que nos estén viendo en el ñudo de globo, uno bien tronado. En el chupo limón. Hasta donde les quite una semilla de jitomate que tengan desde diciembre, ahí les mando un beso. Entonces, carnal, le estaba contando a mi compadre, el carnal, pues, hace esto, hace aquello, güey. Porque él le quería decir palabras bonitas, pero no le salían, carnal. Lógicamente, está metido en un ámbito muy rudo, güey. Pues, esfuerzo especial, güey. O sea. Y trabajamos en un lugar muy chingón, güey. Entonces, unas palabras chidas para el amor de su vida, güey. Con el cual tiene seis años, güey. Ayer me enteré, güey. Y salió algo muy bonito, güey. Le mandó un mensaje muy bonito. Dije, qué chido, carnal. Que te acercaste a la peor persona para dar un mensaje de amor, güey. Que si le preguntas a parcero, güey, que pronto va a venir parcero, que te va a decir, no, qué chimba. Mamita, qué chimba. Tienes ese bollo gordito, gordito, gordito. Y dices, pues, no, cabrón. No le vas a mandar eso a tu morro el 14, ¿verdad? Que sí está chido, decía por ahí el jefe. Mi pito con una flor, güey. Una foto de tu chilindrin con una flor. Pero, lógicamente, él también lo comentaba. Agarra una flor que, pues, no se vea tan bruta. No te vayas a poner una pinchoja de palma. Mejor agarra una hoja de parra para que la chompa se vea dura, ¿no? Una hoja de palma. Si imagínate, agarras una pinchoja de palma, güey, tu chile no se va a ver, carnal. Sí, güey, güey. Entonces salieron cosas chicas. Un pinche zempasúchile. Imagínate un zempasúchile, güey. Chile muerto. Ese lo podía mandar yo, ese chile muerto. Sí, sí, sí. Pues, va, estábamos el fin de semana, güey, y me tocó atender a gente muy importante de aquí de Monterrey. Importante estoy diciendo a niveles muy cabrones. De esos que ya ni siquiera son públicas, o sea. No son figuras públicas. No se les conoce la cara. Efectivamente, güey. Pero es persona muy importante de empresarios muy cabrones, güey. Y, lógicamente, tenía meseros. Ofrecí un servicio de salas lounge y audio. Metí ahí. Una producción. Produje todo, gracias a Dios, güey. Metí un farafara. Fue el gordo y el otro. Ah, el chulo. El chulito. Fue con los dos. Fueron los dos, carnal. Paco Zavala y el Robert. Les mandamos un saludo. Fueron los dos. Les mando un abrazo. Los quiero un chingo. Al último fue un grupo Colombia y un mariachi. Entonces, tuve el tiempo para organizar toda esta vaina. Me tocó atender esa mesa en especial. Y, lógicamente, soy el peor vestido para los meseros, güey. Los meseros venían de camisa blanca, chalequito, moñito, medio mandil y se veían coquetos, ¿no? Tu querido cabrón andaba con un pantalón pegadito, sexy. Se me veía un bultote, padre. Tú ya te empiezas a ver como cuerpo de mariachi, ¿no? Exactamente, como trompo de pastor. Así, y luego arriba una bola. Ya el culo fruncido, fruncido, fruncido por los años. Y sumiendo pancita, la verdad. Claro, güey. No traía una pinche faz, faz. La faja, la molding, molding. Y la esposa del caballero en el que te comento, se me quedó viendo así como que, a la madre. No, o sea, la prenda más económica era la mía. Yo traía una playera, creo que hay güey. Esa era la más jodida que había. De ahí estamos hablando que se veía Hermen Egildo Peña, licenciado Valeriano, Buraburi. Entonces, así, todas eran esas marcas, carnal. Y zapatitos, carnal, te estoy diciendo que nada más en puros pinches papos. Un cantón. Más de un cantón, carnal. En guachos. ¿Cómo que en guachos? Ah, en relojes. Capatitos, carnal, te lo juro que habían 10 o 15 melones. Ay, hijo de su madre. Mínimo, carnal. Mínimo, güey. Entonces, estoy hablando que gente que le apesta a la verija, pero duro, güey. Cacas grandes, como en el... Uf. Grandes cacas. Grandes cacas. De esas que se le separan moscas verdes. De esas grandototototas, carnal. Sustanciosas. Uf. De esas de Panteón. Chingonas. Se me queda viendo la esposa de este caballero. Te llegó una caca, ¿no? Sí. Es que a lo mejor hablamos tanto de cacas grandes que me dejó un olor. Un mojodrilo. Puedes sentir una estela de olor, güey. Una estela de caca. Se me queda viendo, te digo, su esposa. Y se saca de cuadro, güey. Así como que... O sea, como ¿por qué tengo a este cabrón? Lógicamente, güey. Están acostumbrados a que su seguridad, güey. Mantiene a la gente sospechosa lejos de ellos, ¿verdad? Por cualquier cosa. Yo estaba muy cerca de la mesa sin llegar a interrumpir, güey. Solamente para cuando hacían una orden o algo les faltaba o su vaso estaba vacío. Me dice el jefe, por favor, lleva a este... Muerto. Ninguno me dice, Oscar, todos me dicen muerto. Y es algo que yo he peleado, que me gusta que me digan muerto. Me ha costado mucho que me digan así. Dice, ¿puedes llevar al señor al baño? Sí, señor, con todo gusto. Va con su esposa. Y me dice el jefe Soto Tote. Dice, muerto, te conozco, ¿verdad? Le digo, probablemente sí. ¿No sentiste un... Un ligero... Como... Como un ligero apapacho, güey. Un tranquilo, todo está chilo. Vamos a poner una palabra, güey. Es que sucede que a mí me ha pasado una situación así, de gente que topo y te topa de algún lugar, pero te sientes como que ya observado, ¿no, güey? Sí. Te sientes como, a la verga. Sabe quién soy. Sabe quién soy, de dónde... Y empiezan las preguntas, ¿no? Y sientes, como dices, un apapacho, pero también a la vez ya te sientes observado. Me agarra y me dice, ¿y si te conozco? ¿Si hemos compartido algo? Le digo, probablemente sí. Oye, ¿se ha estado con el jefe tal? Sí, señor. De ahí te conozco. Dice, porque eres la única persona tatuada que llega a esos lugares. Sin ser, lógicamente, el escolta, sin ser el principal, sin ser... Ajá. Qué bueno verte muerto. Qué bueno muerto. Me da gusto. Mira, le dice, mira, mi amor, este güey también es chef. Y dije, ah, cabrón, sí me conoce. ¿Y por qué hijo también? O sea, ¿él también era chef? Porque yo estaba ahí como ejecutivo, no, como que estaba, como que, perdón, estaba yo como organizando la fiesta. Ok, ok. Ah, ibas en otro rol. Sí, 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 no estaba cocinando. Me dice, él también es chef. Dice, cuéntale. Le digo, no, pues lo que usted guste, jefa, en lo que usted guste. ¿Y cuál es su especialidad? No tengo pedos. Lo único que no me gusta mucho es la repostería, pero de ahí en general, lo que usted quiera. Pues quiere un pastel. Nos vemos tal día para un encuentro de box que vamos a tener ahí en mi casa y que no sé qué. En su casa tiene un rim de box. Y van a ir dos campeones mundiales. A la verga. Sencillo. Andan a tener caballerizas y la chingada. Por mí que no tienen caballerizas, tienen pavizas, güey, o no sé, güey, un león con cola de venado o algún pedo así, güey. O sea, me imagino que están bien cabrones. Pero me dio mucho gusto, carnal. Me felicitaron, me gané unos pesitos, carnal. Mi sueldo y por ahí me regalaron una manita. No pedí propinas porque lógicamente no soy mesero. Pero no desatendí mis mesas, güey. Y me fue súper chingón, güey. A huevo. Aún yo no teniendo la imagen de un mesero, o no siendo una persona que está vestida para el momento, adecuada para el momento, di un servicio muy excelente, güey. Y te lo aseguro porque mis jefes me lo dijeron. No por ser un ególatra, güey, no por ser un mamón. Pero sí lo eres. Sí, a huevo. Si no lo fuera, sería una mamada, güey. A Chile sería una mamada, güey. Entonces, carnal, digo, carnal, si yo puedo, cualquiera puede, carnal. Cualquiera, güey. Yo no tuve una capacitación, güey, para atender a la gente. Lo único que hice fue un, como te trato, trátame, güey. O como me gustaría que me trataras, trata tú, güey. Entonces, evento, fiesta, negocio, siempre soy de que, aunque mi día haya sido pesado, güey, aunque yo tenga pedos personales, yo no me llevo ni mis pedos al trabajo, ni mis pedos de la casa a mi negocio, ni los pedos de mi negocio a mi casa. Ni los pedos con los amigos, ni los pedos maritales, ni los pedos de acá. No, güey. Cada uno es diferente, güey. En el momento que tú mezclas estas vainas, se vuelve un cagadero. Se vuelve un desastre. Si yo llegara en este momento, hoy llegué quejándome con mi compache, y le digo, güey, está en la verga este pedo, güey. Pero este es el momento donde lo quiero sacar, güey. Donde mucha gente va a decir... Pero es que se presta para una anécdota, güey, ¿sabes? Ay, no mames. ¿Qué? Estuve a punto que me bajara la regla, güey. Volteaste y... ¿Por qué no me dijiste que estaba mamá en casa, güey? Hijo de tu ching. Tenemos visita de mamá hoy, ¿eh? No me dijiste que estaba mamá en casa, güey. Yo pensé que nomás estaba nariz de macamayo, la flaca y tú, güey. No, no, no. Sí te culeaste, güey. Carnal, casi me baja, güey. Voy a bajarle con paso lento, güey. ¡Oh, no, madre, güey! ¿Te culeaste? Sí, cabrón. Jefita, ¿cómo está? Bendiciones. Feliz 14 de febrero. Ay, hijo, ya va a estar la tortilla de harina. Sí, mi jefa vende tortillas de harina ahí para la gente que... Y están de no mames, ¿eh? Un día que quieran comprarle, eh... Son las de La Rayita. Las conocen como las de La Rayita. Están de no seas pendejo. De you know. Sí. Al chile con mantequilla y sal o mantequilla y azúcar. Hijo puta, güey. Son la polla con cebolla. Sí, señor. Qué rico la polla con cebolla. Normalmente ya tiene cedejo. Como a chiles encurados, güey. Pero con cebolla se me hace más rico. Oye, ahorita que decías de la gente que trata de cierta manera, te quiero preguntar qué opinas, güey. De... Cuando una persona conoce a alguien y es como muy extrovertido, ¿tú qué piensas de eso, güey? O sea, ¿tú cómo te relacionas con las personas, güey? Depende. O sea... ¿Qué tan extrovertido? O sea, ¿cuál es el tema a abordar que sería el que te me moleste? No que te moleste, sino qué opinas, güey, en general. O sea, ¿te molesta, no te molesta? Extrovertido. Aquí hemos tenido gente muy extrovertida. Tuvimos a él en la caja. Se sangaló el gaznate aquí, güey. Bueno, pero estábamos grabando. Pero, por ejemplo, en un jale... Él es igual. Él es igual en la calle, güey. O sea, es lo primero que te va a enseñar. Mira, me acabo de... Tronchar a, no sé... A Pedro. Sí, sí, sí. O a Lupita. Porque mi carnal... Agarra parejo. Uf, hoyo, aunque sea de pollo. Hasta tintán. Hasta tinieblas, trivilín y tutti-frutti. Hasta titiritiando de frío. Sufarle. Le quería tronar el lejote aquí a Nariz de Macamayo, güey. Sí, general, general. Mi canal agarra aparente. Bueno, yo pregunto porque hay mucha gente que se le tacha como de sangrones, güey, o mamones, etcétera. Cuando entran a un círculo y son personas que se mantienen en su línea. O sea, que son serios, que son... O sea, como que tardan en entrar en la dinámica, ¿sabes? Y hay personas que desde primera instancia entran en una dinámica. Y ya están como dentro del círculo, de la madreada, de todo. Y hay personas que van entrando a paso lento, pero van como que... Tenemos... Nosotros tenemos... ¿Qué opinas de ese rollo, tú, güey? Tenemos el ejemplo más chingón del mundo, tú y yo, güey. Y bueno, aquí la banda. Nosotros muchas veces estamos muy cerca de los comediantes, güey. O de gente que se dedica al entretenimiento, güey. O la gente que está atrás de una pantalla o atrás de una cámara. Músicos, artistas, whatever. Muchas veces pensamos que el cómico, bajándose del escenario, va a ser igual de cagado. Simón. Ejemplo, fácil, cabrón. El maestro Polo Polo, el señor Franco Escamilla. Que pensamos que bajando del escenario va a ser lo mismo, karma. Y sin en cambio, no. Franco es muy reservado. A él le gusta tener su espacio. Le gusta disfrutar a sus amigos y a su familia. Además, su familia. Va. El maestro Polo Polo en paz descanse, güey. Tú arriba lo veías y decías, no mames, este güey es una pinche locura, güey. Y cuando baja, muy buenas noches. Este, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Están bien atendidos. Decías, güey, no me dijo chúpame la riata, güey. ¿Qué pedo? Va. Tú conoces a Silverio, güey. Sí. Bueno, no lo conozco en persona, pero su música y su rollo. Pero abajo del escenario, güey, ese güey es... Tengo una anécdota del vato que nos acompañó. ¿Te acuerdas la persona que nos acompañó en la producción de Hablando Huevadas? Sí, señor. Que nos cotorreó que su papá le tocó de chofer para mover al Silverio aquí en Nuevo León. Ajá. Y que el vato cuando se subió al carro de copiloto, el vato era la persona más educada. Y que todo muy tranquilo que el vato iba de traje. Y que él le advirtió, le dijo, nos vemos en la noche. O sea, me despido porque en la noche... Va a valer verga. Voy a llegar en una tanga roja hermosa, güey, con un minipito. De que también me necesita recoger chido. O sea, ando de vestir, todo tranqui. Pero el rato que ya vaya a hacer mi show, vas a dar cuenta de que subir un escort, güey. Pero fea. Sí, muy fea. Muy fea. Muy fea, güey. O sea, ahí está el ejemplo, carnal. Una cosa es la personalidad arriba de las tablas, güey. Sí, man. Y otra es la persona que está. Tenemos un exponente muy cabrón, güey. Que es el escorpión dorado. Ese güey es irreverente, güey. Hay gente que dice que él es una persona no adecuada para los oídos de todo. Carnal, es un personaje, güey. Sí. Ese güey no anda con la máscara todo el día, güey. Inventando madres. Y peluche en el estuche. No, carnal. Sí, no, no. Ese güey le tumbas la máscara, güey. Y es un ñoño, güey. Si eso, güey, no les contesta a los del SAT, bien verga. Es súper tranquilo, güey. Soy tu pinche Dios. Exactamente, güey. Es una persona muy diferente. Él sabe que es un papel, güey. El pedo es que tú y yo no tenemos ese papel, güey. Pero la gente que nos ve aquí es la misma gente que nos ve en la calle, güey. Así como me van a ver diciendo mamadas aquí, güey. Diciendo igual de pendejo. Soy igual en la calle, güey. Porque nosotros no tenemos un papel. No somos una imagen, güey. Ni quiero que la gente sea como yo, güey. Porque muchas veces me han dicho... Somos mal influencers. Demasiado, güey. Esto es lo que no se debe de hacer, güey. Somos el ejemplo basto de que no se deben de hacer así las cosas, güey. Porque queremos remediar nuestras pendejadas y hacemos algo chido para la banda. Fíjate que yo sí cambio un poquito cuando se prende la cámara, güey. O sea, la neta sí tengo un cambio porque... En personas y en mi vida privada no... Pues no sé, o sea, como que no... Soy... O sea, a ver, güey. Tranqui, no me eches esa cara, güey. O sea, cuando ando tranqui y modo suave... La verdad es que no me gusta tanto hablar, güey. O sea... ¿Cuándo qué, güey? Sí soy así, güey. ¿Cuándo andas tranqui, güey? Pues casi siempre, amigo. Porque... O sea, empiezo a preocuparme por el concepto que tienes sobre mí, güey. Eres una persona destructiva, güey. Eres una persona que puede provocar... Una catacumba, güey. De emoción. Un hecatombe, güey. Un hecatombe. Catacumba es otro pedo. Sí, al suelo a la verga, güey. O sea, tú serías una persona que... Eres como la pinche caja de Pandora. Si encuentro la llave para destapar la caja de Pandora... Chinguazo, madre de la vida. Sí, soy un desvergue, güey, la neta. Chichañol. Me gusta el cotorreo, güey. ¿Te gusta el denseo? Me gusta el denseo, güey. Porque nos gusta subirnos a los juegos fuertes. Nos gusta el denseo. Pero ahí ya estamos entrando en ese tema. O sea, me gusta eso en las fiestas. Sí. En el momento de socializar con gente y así, entro como en mood. ¿Cuándo? Pero cuando estoy así en... No sé. En un día tranquilo. Cuando estás en el jale, güey. O así. Eres muy serio, güey. Ándale, exactamente, güey. O sea, me gusta estar en mi espacio. Me gusta también aislarme, güey. Me gusta... Y no hablas, güey. Pinche, güey. Sí, no, no, no. Me cagas, güey. Sí, la neta, no me gusta... Que no te estorben, güey. No que no me estorben, sino que... No que no te estorben, güey, la verdad. Dilo. Tú. No me estorbes tú. Exactamente. Una persona... Güey, cuando tú te concentras en tus pedos, güey. Yo te vi en la producción de Hablando Huevadas. ¿Tú crees que al igual yo soy pe... Me des... Me... Me... No creo. Sé que eres un pendejo. Sé que eres un pendejo, güey. Pero... Siempre estoy al tanto de todo, güey. Y por eso ese día nos fue bien verga. Sí, nos fue chido, gracias. Al chile, güey. No nos regresaron los videos. Y nos felicitaron, putos. Te vi que llegaste a montar lo tuyo. Yo vi problemas en otros lados. Y me dediqué a hacer... A reparar esos problemitas. Vi que te encerraste en tu mundo. Que tú querías una perfección en lo que haces. Y siempre lo has hecho, güey. Es algo que es muy importante en tu jale, güey. Y es de lo que hablamos desde un principio, güey. Eres una persona que se dedica a hacer su jale. Por lo cual estás en el lugar donde estás, güey. Y trabajas en donde trabajas, güey. Cuando estás en el modo jale, güey. Es 100% la atención ahí. No quieres que nadie se te acerque a cagarte el palo, güey. Porque sabes que un error tuyo... Afecta a una producción por totalidad, güey. Y eso me he dado cuenta. Cuando tú te bajas de este mundo, güey. Llega el japonés que vive dentro de ti, güey. Se te jalan tus ojitos. Y es cuando llega, este... No sé... Pochaco, güey. Algún pinche monstruo japonés. Yokishura. Ándale, así... Kekio Kagasaki, güey. Y llega el monstruo, güey. Pero sé que en tu jale eres una persona. Sí, sí, sí. Lógicamente, se respeta eso que muchos no lo entendemos. Decimos, chale, ¿por qué es tan mamón, güey? No, no es mamón, güey. Simplemente, en el momento que se requiere, él tiene que hacer lo que tiene que hacer, güey. Ándale, es eso, güey. A eso quería llegar ahorita con el tema de... De cómo la gente a veces tiene ideas equivocadas porque alguien se dedica a lo que tenga que hacer. O está en un contexto y como que no combina esas cosas, güey. Justo el tema de las broncas. O sea, traes una bronca, pues déjala ahí. O en el trabajo igual. Vas a chambear, dedícate a eso, güey. Lo vas a cotorrear, güey. No vas a... En el jale, ponle la atención al jale, ¿va? Tú sabes cómo desarrollas tu trabajo durante las horas laborales. Sí, man. Tú sabes si eres desmadroso, tú sabes. Pero procura siempre estar al tanto de tu jale. No por estar comiendo garnachas, güey. O por estar buscando moscas y muelas, güey. Pierdas el tiempo y tu jale lo eches a perder, güey. Entonces, puedes echar desmadre, puedes cotorrear, puedes platicar. Puedes hacer esto siempre y cuando no me afectes el trabajo. Ni me quites tiempos, ni afectes al empresario, ni te afectes a ti, güey. Porque todo es una cadenita, güey. Sí, sí, sí. Una persona que no es, este... Por activa, güey. Lógicamente no te sirve pa' ni merga, güey. Sí, güey. Entonces, esos pinches eslabones son los que la mandan a decir a... Los mandas a chingar a su madre en corto, güey. Oye, y hablando de personas que les vale verga su jale. La semana pasada que no viniste al podcast, güey. El cummes me trajo una playera, güey. Y te la quiero enseñar. Porque, güey, es el primer episodio donde no sales. Es el primer episodio donde no sales. Pero yo sé que andas jalando, sé que ahora mismo el tráfico en Nuevo León se está poniendo bien duro. Naco, 14 de febrero, todos los que tengan una relación amorosa y hoy hayan salido, pásensela bonito. ¿Qué festejamos el día 15 de febrero, señor? El día 15 de febrero se celebra... No, no sé qué celebra, ¿tú sabes? Claro que sí, güey. ¿Qué día se celebra? ¿Qué se celebra ese día? El día del burro rosado. Es un día muy especial. Oye, el Kioto, el Aqua, el este... ¿Qué otro está chido? Casa B, Casa Blanca. El Casa Blanca. Están full. ¿Qué otro? El Amor Amor. El Amor Amor en Madero, claro que sí, güey. El Hotel Diamante ahí en Guerrero. Mira, güey, esta playera ya me la había regalado el cumbias. Ya me la había rolado cuando grabamos el video juntos. Ok. Y es una edición chida. Es del programa de Desvelados, güey. O sea, fue un programa que aquí marcó la pauta. O sea, y el vato nos la dejó autografiada, güey. ¡Qué chingón, güey! Yo la guardé. Dije, la voy a poner en algún lugar, la chingada. Pero yo quiero que tú la pongas en un lugar, güey. O sea, que tú elijas aquí una parte del fondo para poner el regalo que nos dejó el cumbias. Y le regalé el disco que estaba aquí en Liberación. ¡Ah, no mames! ¿Para tenerlo en su set? Sí, para que se lo lleve. ¡Uf, es una chulada esa vaina, güey! Y ahí se... Pero bueno, tú eliges el lugar donde va a ir ese souvenir, ese regalo, ese... Pues no sé cómo... Sí, es un regalo que nos dejó aquí el cumbias autografiado, güey. El señor cumbias te mandó muchos saludos. Dile que le mandó muchos saludos. Ahí te chustas el episodio. Este es el primer... Esta va a ser la primera playera autografiada. De hoy en adelante, obligo... Ok. A que el invitado que venga se quite... Que el invitado que nos dé su playera y nos la firme. No, gracias, mi pinche cumbias. Nada más que firma tan pedorra, güey. Pero qué bonito. Buen comediante, mal... Mal firmado. Mala caligrafía. Pero sí, güey. Ah, ya encontré su lugar, güey. A ver. Va a estar en las manos de Munra. Ok. Muy bien, güey. Va. Ahí lo vamos a poner. Ahí está. Y bueno, te mando muchos saludos el cumbias, güey. Estuvo aquí. Ahorita que estabas hablando acerca de las personas que... No valen ver. Que entran en papel, güey. A mí me sorprende mucho también eso. O sea, yo primero hice el programa con... Con Cris. Es un idiota, güey. Pero ya cuando se puso el cumbias, está bien complicado... Cris es un idiota. Agarrale el hilo, está... Cris va los domingos allá al mercado de Guadalupe con su familia. Ajá. Y llega... ¿Qué onda, marito? ¿Cómo estás? ¿Hay lugar? Sí, carnal. Siéntate. No hay pedo. Entonces un día llegué y estaba él con un fan dándole... Dándole una firma y regalando una fotito. Entonces llego y le doy un beso. Hola, papi. ¿Cómo estás? Te amo. Y se le queda viendo el otro güey así. Digo, ¿qué? ¿A poco no sabes que es gay? Se voltea. ¡Chinga tu madre, güey! ¡Vas a ver, güey! Mi carnal se pone bien dense. Sí, sí. Pero es una chulada de cabrón. Sí, es bien chido. Una chulada de... Es bien chido el men. Aquí estuvo con nosotros el Cris. ¿Contigo? No, es con nosotros porque vino el cumbias y vino el Sotomayor, el Cris en Sotomayor, güey. ¿Qué, güey? También vino Sotomayor. No, pues es que, cabrón, ¿cómo va a venir Sotomayor sin el cumbias? No, hubiera venido cada quien a su tiempo. No, pues yo me lo choté, güey. Y pues te dejo muchos saludos. Dile que lo... Ahorita le mando un mensaje. Pero ya, mándaselo ahorita ya, güey. Si no, el chile no te va a creer. Ah, pero no tengo mi teléfono. No te creas, güey. Si me puedes, por favor, nariz de como camba yo. Ahorita doy su teléfono. Ya tenemos tiempo que no... Ahorita doy su teléfono en vivo también, como la cabie con el otro. Con el gafe. Con el gafe. Ya tenemos tiempo que no tenemos un programa los dos así hablando, güey. No hemos hablado del set que tenemos ahora mismo como más a profundidad. La gente ya lo puede ver ahora mismo en el canal de YouTube. Está el Tour Studio. El Tour Studio, güey. Y también anunciar que vamos a tener invitados... Mira, ahí te pasan tu teléfono. Bueno, vamos a tener invitados, pero también de pronto vamos a tener como para un desempache un programa, así nada más Muertito y yo, para estarnos actualizando qué hemos estado haciendo, qué está sucediendo tanto en el canal como con todo lo que sucede aquí en nuestro contenido. Porque al chile, esta semana también... Bueno, la semana que tú no viniste y aparte la semana anterior, güey. Oye, para de mamar, ¿no? Ya también tuve un fin de semana bien locochón, güey. Oye, güey. Casi me arrestaban. Esa no la he platicado, ahorita te la cotorreo. Contamos lo que nos pasó el fin de semana, güey. Algo que yo no he dicho, güey, todavía. ¿Cuál? ¿Este fin de semana qué pasó? Bueno, fue ese fin de semana que... Ese fin de semana. No hemos dicho nada. Yo no he dicho nada. Ah, yo ya te platiqué por WhatsApp, ¿verdad? Lo que casi me arrestaban, güey. Ah, hablamos por teléfono, sí, cierto. Yo no he visto... Muerto no me ha platicado la anécdota de qué pasó hace recién. Tampoco lo publicaste en redes sociales, güey. No publicaste absolutamente nada. No, güey. Que tuviste un ligero percance al salir de tu casa. Ibas por una coca y terminó. Un refresco. Un refresco y casi pierde la vida, mi amigo. Papito hermoso, te mando un beso exactamente donde la pichula te hace ojito de asiático. Te quiero mucho, carnal. Dios te bendiga. Ahí estamos en contacto. Si te contesta en la marca, güey. Si te contesto ahorita. Claro. Le dices que estamos grabando el programa de cumbias. Pues bueno, sí. Ha muerto casi. Le arrebatan la vida. A ver, pendejo. ¿Cómo sucedió eso, güey? Platíquenle a la gente. Yo ya me la sé. Pero ahí vamos pimponeando. Porque la gente no sabe, güey. Es algo trágico. Pero también a la vez, ya sabes que eso se traduce a algo cómico, güey. Sí, güey. Te pasa cada mamada, güey. No quiero decirlo, güey. Porque la neta no me panoché con nadie. No quise decirlo. Llegué de trabajar ya tarde, güey. Y no compré agua. Y no tenía algo de tomar en la casa. Entonces, pues ya era bastante noche, güey. Y dije, pues bueno, no voy a... Tampoco me voy a arriesgar, güey. No voy a sacar ningún juguete, güey. Prefiero, este... Pues nada más sacar 30 varo. 30 varo y mis llaves. Va. Venía con la sudadera. Salí de tu pobre casa, carnal. Ahí en Guadalupe. Y me dirigí a Loxo. Que es la única cosa que estaba abierta a esa hora. Y de repente escucho un amarrón de llantas. Ah, eso sonó como... Eso es como un pinche perro atropellado. Sonó como si fuera a aventar un gargajo, ¿no? Entonces, lo único que hice fue saltar y enconcharme, güey. Creyendo que iba a alcanzar la banqueta, güey. Acto siguiente, güey. Estoy sentado dentro de un automóvil. En las piernas de un pendejo, güey. Me arrolló un cabrón. Pero a ver, ahí... O sea, yo sé... Bueno, quiero entender que pasó muy rápido. Güey, fueron microsegundos, carnal. Pero tú sentiste un madrazo que... Sentí el putazo en la espalda porque como me enconché, güey. O sea, lo único que hice fue hacer esto, güey. Agarrar mis llaves, güey. Porque traía las llaves en la mano. Traía mi feria en la bolsa. Nomás saqué 30 varos o 20 varos, güey. Nomás iba por un refresco, güey. Entonces, me agarré, me enconché, güey. Y sentí el cavernazo, güey. El pinche madrazo en el cofre. Y de ahí, pues, le pasó al carro, güey. Simón. Le digo, carnal, frénate, güey. Frénate, 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 güey. Me llega el tufo, güey. Aliento alcohólico al 100%. De perder, güey. Llegamos y ya nomás tocamos la banqueta, güey. Ahí fue donde se paró el carro. Porque ya venía frenándose, venía amarrándose. Y él es el que me lleva en la M. Me lleva al doctor. Me lleva al hospital. Me sacan de mi chibiota porque te ríes, hijo puta. Sí, sí, está contando algo triste. No se rían, culeros. Me sacan radiografías, carnal. Pancho, ya valió madre, güey. Yo no traigo teléfono ni nada, carnal. Me sacan radiografías, güey. Me sacan este... Para ver el golpe. Y me dice, güey, nada más estás golpeado, güey. O sea, no traes nada, no traes fisuras, no traes lesiones, no traes fracturas, güey. Recibiste el golpe bien. Dice, pero la forma en que te pusiste en conchaste, pues te le diste con la cadera y con el culo al cristal y pues lo reventaste, güey. Y ahora el carro es perdida total. El carro lo hiciste a mí. Tienes perdida total. De hecho, debes 200 mil pesos. Y me agarra y me dice, este... Salen y familiares de Oscar Galván. Familiares de Oscar Galván. Familiares de Oscar Galván. Me regala, regresa el doctor. Oye, güey, no están tus familiares. Le digo, güey, no tengo familiares, güey. Y el doctor... Me dice, güey, el que te trajo, le digo, fue el que me atropelló. Verga. Me dice, ¿cómo, güey? ¿Ya se fue? Dice, hijo de puta, ¿ahora cómo me regreso, güey? Yo iba en Guadalupe, güey. Estaba en el universitario, güey. ¡No mames, güey! Dice que llévenme a la MD García. ¡Dice la verga, güey! ¡Chale, güey! Sí, güey, pues yo fui a dar urgencias, güey. Me dice, no hay pedo, güey. Ahorita te pido un Uber, güey. Entonces, pues ya... ¿Y tú cuantos 30 pesatos en la bolsa, güey? Me infiltraron, güey. Mi suero pa'l dolor, güey. Ese pedo, güey. Y ya el otro día llego con el jefe. No, pues al Chile pasó esto, güey. ¡No mames, güey! ¿Cómo? No, pues dime. Y ahorita buscamos en C4, güey. Pues ellos son gente fuerte. Le digo, no, no hay pedo. Le digo, estoy bien, güey. O sea, tengo un poquito de inflamación en la cadera, güey. Pero estoy chido. Y te dijo el vato, ¿y tus familiares? Y no tienes. No tengo. El doctor se sacó de pedo cuando le dijo, güey, me trajo el que me atropelló. Ya se fue, güey. Y dije, pues valí verga porque nomás traigo 30 varos, güey. Lógicamente estaba cubierto todo, güey. Entre comillas, pagué como mil y pelos, güey. A la madre, pues como quiera, güey. O sea, de 30 pesos quedas por una coca a mil, güey. Sí, güey, pero las raciografías, no, puñetas. Entonces me hicieron parito ahí. Me hizo valer el doctor, güey. Al chile me hizo valer el doctor. Gracias, carnal. Yo he escuchado que los hospitales son feos, güey. El doctor Martín es chido por usted. Gracias, güey. Dicen que los hospitales le puedes deber al banco, le puedes deber. Ah, no, hombre. Pero el hospital te dice. No sales a la verga, güey. De aquí no sales hasta que. Hasta que finiquites el. Simón. Oye, contesta, contesta. A lo mejor ya te contesté el cumbia. Sí, el hospital es como. Tú de aquí no sales hasta que no me dejes nada en garantía. Y son cuentos nonones. O sea, de repente son 80 mil valos los que se deben, 120 mil pesos y. Pues nada más fueron mil y pelos, güey. Digan, en este caso, pues dijo el doc, yo los pongo, no hay pedo. El vato iba a poner una coca y lo atropellaron. Yo le picho las radiografías. Ya estuvo bueno que se le pasen de verga. Se cagaron de la risa, vato. Se cagaron de la risa, güey. Es que también eres tú, güey. O sea, tú a dónde vas tienes a la banda a puro cotorreo. Y yo estaba cagado en la risa, güey. Porque dice, güey, es que te acaban de atropellar. Y yo, sí, güey. Y estoy como pendejo con 30 pesos. Y no más es que así como que vales pa' pura verga, güey. Te pidieron reposo. Te dijeron que te quedaras tranquilo. Me mandaron mis pastillas, güey. Y que lógicamente no cargará cosas pesadas. Por el golpe que había recibido, güey. Pero pues mira, güey. Y el chile, no me quise paletear, güey. No quise hacer nada. No quise hacer desmadre. No quise decir nada porque pues estoy chido, güey. O sea, estoy chido, güey. No me pasó nada, güey. Simón. Pero sí fue así como que chale, güey. O sea, qué pedo. O sea, no mames, güey. Tú me cotorreaste esa y luego yo en la misma llamada te dije, cabrón, justo este fin de semana me acaba de pasar algo loco también a mí. O sea, me dijiste, güey, qué cosa pizarra, güey. Yo ya tenía tiempo que no me aventaba un drama de esos. Es la neta. Ya tenía rato que no me aventaba uno de esos. ¿Por qué te ríes, culebra? Si tú tuviste el pedo, güey. Por tu pinche culpa fue. Mira, dicen que cuando una morra está muy bonita, muy probablemente viene de colonia culera. Si dicen que una morra tiene ojos chulos, güey. Y mi morra está muy chula y está muy bonita. Porque dicen que viene de una colonia bien lojeta, la verga. Y tiene familia conflictiva, güey. Si vienes conmigo no te hacen nada. Sí, sí, sí. Sí. Claro. En cuanto te acercas a la colonia, toda la banda de... ¿Qué pedo, perro? A mí me conoce la banda de ahí, o sea... Y pues por eso casi te matan, hijo. No, 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 güey. A mí no. O sea, ahí te vas. Es que a lo mejor ya andas cansado y no te acuerdas bien cómo... No, yo sé. Claro que me acuerdo bien, güey. Veo tu culo, güey, saltándote por una barda. Alcanzo a ver tu culo así aquí. Bueno, resulta que mi cuñadillo, el carnalillo de mi morra, cumplía años. Y le iban a hacer ahí una cenita. Todo tranquilo. O sea, todo el contexto es, aquí no se puede salir de control. Estamos en una fiesta familiar, estamos de tranqui. Aquí nada se puede salir de control. Va. Llegó al lugar un domingo en la tarde noche. El barrio está tranquilo. Pero no, no, no. Eso no empezó ahí. Empezó la vaina aquí. Aquí empezó la vaina desde tempras, sí. Cuando valió barriga la... Sí, el día estuvo raro. O sea, son de esos días que desde que te levantas sientes una melancolía rara. Sientes como una preocupación extraña. No sé por qué estoy preocupado si no ha pasado nada, pero me siento con ese sentimiento de angustia. Yo estaría jalándome el pispiote en mis cobijas y no me quiero parar. ¿Tú? No, no, no. Lo que pensaría es en la gente. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, yo dije, tengo que atender mis deberes de ese día. Sienta como me sienta. Tus deberes de marido. Ajá, exactamente. Tus deberes de marido. Y de buen hijo, ¿eh? Porque también andaba ayudando a mi mamá y haciendo unos movimientos. Yo sé que amas a tu jefa. Eso lo admiro como no tienes idea. Sí, sí, sí. Y bueno, pues andaba haciendo... Es que no mames, güey. También la mera verga. ¿Quién, güey? Es igual que mi jefa, güey. Son la mera riata, güey. No más que mi jefa a las tortillas de harina le quedan como cuadraditos, güey. Y el pinche arroz te queda de pay, hija. No mames. Te amo con toda mi vida, mamita. Sí. Pero pinche arroz rojo, güey. En vez de darte arroz así como que, no, te da una rebanada de pay, güey. Y dices, no. Te da un pedazo de tofu. Afirmativo. Pero bueno, el contexto era... Bueno, ya llegando la noche, ojo, esto en la tarde sucedió. Lo que hice muerto de mi mamá es que estaba justo cambiando unas cosas, trayendo unas cosas. Y aquí en este lugar, en el estudio, tenemos un portón eléctrico. Entonces cuando estuvimos... Automatizado. Automatizado. Sí, un portón automatizado. Cuando metes las cosas... Muy importante. ¿Por qué, güey? Eso oye más técnico, la verdad. Eso oye más mamón. Eso oye como que tenemos cultura. Meto las pinches cosas, güey. Y la cadena que hace que el engrano funcione, truena. Y cae el portón como guillotina, güey. Y eso fue como que, ¿por qué paso estoy, güey? Justamente ese día también nos volvió una vía. Hubo como cinco incendios. Cuatro incendios, tres provocados, una fábrica quemada, güey. Está del culo, güey. O sea, mucho caos ese domingo. Y justamente fue cuando jugaban los tiros y los rayados. Entonces la gente andaba como a la Ebrestada. Había mucho movimiento. Había puente, güey. Había puente. Jueves, viernes, sábado, domingo. Creo que el lunes, güey. Entonces la gente estaba hasta el culo, güey. Desde el jueves. Llegamos a, me dice mi morra, bueno, pues entonces a la noche vamos porque le van a hacer una cena. Ok. Llegamos allá al barrio, güey. Es un, para, nada más para que sepa, para que entiendas como. Güey, los perros tienen chacos, güey. Hasta las tortillas tienen filo, güey. O sea. No te venden tostileos, te venden abajileos, güey. Es un peligro tragar ahí, güey. Contexto para la gente, nada más para que sepan, a ese lugar le dicen el pozo. O sea, ya con eso, dices, ahí pasan cosas, güey. En el callejón. También le dicen el callejón 13, güey. Entonces, pasan cosas. Vuelvo a replantear. Para la gente que conozca ese barrio, güey. Ah, jala baraja, güey. Vuelvo a replantear. Morra muy chula. Morra muy bonita. Se traduce a barrio. Lugar de la verga. Barrio culero. Pasan un vergo de cosas. Tú me entiendes, ¿no? Disfunción familiar, güey. Un pila de cosas, güey. Sí, sí, sí. El padrecito le da pipián al niño, güey. No, no, cosas horribles. Sí, la iglesia, hasta la iglesia se pone naco en la salida. O sea, bueno, un montón de cosas, güey. Pasan la canasta de las... Del diezmo. Del diezmo, güey. Y regresa su canasta. No es por el diezmo. Y ya el monaguillo. Otra vez se la voy a chupar, padrecito. Güey, total, vamos a su casa. Empezó la cena, toda la dinámica. Y me dice su carnal mayor y su papá, ¿de qué, güey? Vamos a una carnazada. Préstanos el asador, ¿ok? Venimos por el asador de regreso. El lugar está aquí cerca. Vamos para allá de regreso. No, 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 está lejos, güey. San Pedro, güey. El pozo, güey, pues es lejos. Llegamos al lugar, güey. Empiezo a preparar el asador. Y yo escucho que un vato se acerque y dice, eh, güey, pónganse el tiro porque va a oler verga. Va a haber putazos. O sea, ya para que te digan en una carnazada familiar, güey. Que se hace que un güey... Donde ves a las dos jefas sentadas contoreando y de, bueno, ¿cómo está, comadre? Unos morrillos así en una silla en sillitas. Como insecta, güey. Comiendo tranqui para que un cabrón se acerque. Y un japonés. Con un tecate en la panza, carnal. Porque tenía un tecate en la panza. O sea, traía el tecate aquí en la panza. Sentado. Sentado en la panza. Se acerca y te dice, eh, güey, pónganse verga, güey, porque ahorita va a haber putazo. Va a haber verga, güey. Ay, güey, su puta. Yo escuché eso y... Esto fue dirigido a su hermano. Quise disimular, quise disimular. Quisiste que no está pasando nada malo. Voy a seguir limpiando el asador. No me voy a inmutar, güey. Voy a hacer como que todo tranquilo. A levantar un tiro ahí abajo. No va a pasar a mayores. Yo seguí en mi rollo. Entonces, de repente, se empieza a escuchar mucho desmadre, güey. Mucho desmadre se empezó a escuchar, güey. Aventadero de chingaderas. Cristalazos, güey. Empezaron a caer piedras. Digo, no es necesario que recabe las escenas. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. No quiero recordar esos momentos malos. Se empiezan a escuchar los putazos, güey. Pan, boom, bang. Pin, pum, pan, pum. Pum, pum, Batman, güey. Kabum. Cucho flies. De repente ya ve que esos carnal entran y dice, ey, güey, métanse, métanse, métanse. Tú me vas a entender aquí, güey. Yo me veré muy tranquilón, pero si hay alguien que está dentro del núcleo donde yo estoy relacionado en ese momento, pues voy a saltar por él, güey. Porque no hay muchos hombres, güey. Había niños y había mujeres, güey. Entonces yo veo que su carnal está afuera viendo qué pedo. Es más hombre esta niña que su hermano. Porque están aventando piedras, güey. Y se van a reventar las trocas, güey. Todos agarrando. Oigan, ¿ustedes sabían que muerto le dicen el molcajete? Todos díganme, ¿por qué? Porque no funciona sin la piedra. Qué idiota eres. Qué hermoso. Bueno, empiezan a aventar chingaderas. Y yo digo, me voy a salir... ¿Qué es eso, hijo de tu puta madre? Me voy a salir al porche. Porque si algo pasa, pues yo tengo que salir a ayudar a ese güey. O sea, pues estoy aquí en su casa, estoy con su familia, pues voy a salir yo a ayudar. O sea, por más que afuera estén unos chimpanceses dándose la madre. Tengo que salirle, güey. Sí, porque gorilas no sonarían como chimpancés. Y se escuchaba bien gacho el desmadre, güey. Entonces, bueno. Llega un punto donde mi morra se pone bien histérica. Vámonos sin la chingada. Está valiendo madre. Y yo me quedo tranqui. Digo, yo creo que en una situación así no te tienes que alebre estar. Pues si todos están alterados. Porque la histeria como que provoca más histerias. Vámonos tranqui y vamos a buscar una solución. Si no, ahorita vamos a quedarnos adentro. No corro, no grito, no empujo. Una canción de ska. Una canción de ska esa. Gran saludo al Tres Ciclos Circus Band. Simón. Y luego ya ellos se van. Yo les digo, vayan. Aquí no sé por qué dije eso. Pero yo dije, vayan ustedes. Ahorita dijo tu papá que venía por mí. Tu carnal. Para esto, el pozo lo menciono. Porque ese lugar nada más tiene entrada. Pero no hay salida, güey. Yo sé. Yo sé, yo he ido. Y en la mera entrada, güey. Se estaban dando madrasos con bates, con barrotes. Y había carros atravesados para que no entrara la gente que fue a hacer el desmadre ahí, güey. Chido, güey. Porque ellos también les dijeron. No vamos a arriesgar a que entre más gente. Es que esa es su ideología, güey. Vamos a respetarla. Su ideología es, aquí no entran ni madres, güey. Vamos a defender el barrio. Y aquí no va a entrar nadie a cagarle el palo a los vecinos ni nada. Bien, bien, bien. Y se meten en su movie y cuidan el barrio. Bien, me parece perfecto. Yo sería de las mismas personas. Entonces los vatos ahí se ponen. Ponen su barranja. Como castores, güey. Sí, sí. Y, bueno, estos vatos... Bueno, mi cuñado, güey, encuentra la manera de poderse salir y se lleva a todos ellos. Los que te acabo de mencionar. Mi suegra, ella, mucha gente de aquí estaba ahí, güey. Yo vi que la troca estaba grande. Gente conflictiva. Pero dije, no voy a caberos ahí yo con ellos. O sea, yo prefiero que mejor ellos se vayan y que ahorita pase su carnal y su papá por mí. Ajá. Y vengan por mí. Y tú ya está, güey. Sobre. Se van y yo me quedo en la casa solo encerrado. Y yo empiezo a escuchar desmadre más fuerte. Que yo siento que es el lugar más seguro estar encerrado en el cantón. Porque no hay forma de entrar. Yo pensé lo mismo. Su casa es un búnker. Su casa es un búnker, güey. Yo pensé lo mismo. Dije, me quedo aquí de mientras y hasta que vengan más el rato que se calme el desmadre. A huevo. Pues me voy. Esto no va a durar dos horas. A huevo. No es Vietnam. No tardan en llegar a la pinche policía y vale madre, ¿va? Entonces, el desmadre no cesaba, güey. O sea, el desmadre seguía. Se escuchaba que estaban desmadrando algo. O sea, sí se puso denso. Que denso, güey. Denso, denso. Entonces, ya, güey. Yo veo que su carnal se brinca por el patio. Y me dice, vámonos, güey. Está la troca en la otra cuadra. Vamos a brincarnos. Y ya que nos brinquemos, ya no hay necesidad de ni siquiera pasar por aquí donde está todo el desmadre ahorita, güey. Por la otra calle nos vamos. Cool. Te hago caso. Entonces, ya buscamos las llaves. Agarro las cosas. Mide, agarra las cheves, el pollo y todo. Vámonos para otro lugar a seguirle con este pedo. Porque apenas iba empezando el festejo, güey. Yo estaba limpiando el asador, puñetas. Entonces, me dice, ya está, güey. Déjame brinco yo. Y así como yo me brinque, tú vas a hacer lo mismo. Ok. Entonces, el vato agarra vuelo, se va hacia atrás. Primero, intenta por una escalera de madera. No puede. Agarra vuelo. Se sujeta a la barda y brinca al otro lado. Y él ya estaba al otro lado. O sea, una persona ágil. Pues es delgado. Esa estatura media. Puede. Bastante. O sea, se puede aventar la Assassin's Creed sin pedos, güey. O sea, güey. Pero tenemos a Pochacó. Con mezcla de hámptaro. Barriga japonesa. Queriendo saltarse una bala de dos metros. Sí, güey. Ya me imagino. ¿Sabes? O sea, complicado. Intento hacer eso. Y me puso la bala bien alta. Dije, chile, yo no voy a poder hacer eso. Pongo la silla. Pongo la escalera de madera. Intento subirme, güey. Cuando voy a mediación, una pinche madera estaba bien tostada, güey. Pues estaba en el sol. Se truena a chingaras. Se truena la verga. Me pego en la espinilla. Y me quedo agarrado de la barda así, güey. Como un puto gorilo, güey. Sí. Para esto, güey. Yo ya escuchaba todas las granaderas que andaban ya. Ya habían llegado como. Carnal. A tumbar bandas. Tú estabas en el mejor lugar, güey. Adentro de una casa encerrada, güey. Te lo juro. Estabas en el mejor lugar del mundo, güey. Tú te pudiste sentar a cagar, güey. En lo que pasaba el tornado, güey. Sí, güey. Decidí hacerle caso a mi cuñado, güey. El pendejo es él. Sí, el pendejo es él, güey. Porque no puedes exponer a alguien cuando está. Yo confío en él. Pinche imbécil, güey. Total, güey. La situación se va tornando cada vez más complicada. Porque él brinca y yo le paso llaves. Le paso las cheves. Le paso todo el rollo. Y yo me quedo sin nada. Entonces, logro brincarme, güey. Logro salir de ese lugar. Ya cuando estoy en otra cuadra. Nada más sentí así como las caricaturas, güey. Que te echan los faroles de luz. Así, güey. Me echaron las lámparas los policías que ya andaban en los techos de las casas, güey. Que andaban así viendo en los patios donde se andaba escondiendo la banda. Me caen todas las luces y el bato me empieza a gritar. ¡Ey, güey, tu puta madre! Te estamos alumnando a ti, culero. No te muevas. Y me empiezan a amedrentar. Yo de qué, jefe, ¿no? ¡Quítate la verga, güey! Y en chinga, güey. Manita de puerco. La playera para arriba. Y ahí voy todo torcido. Y ya me llevaban para la pinche granadera. Y yo, ¡chingas a tu madre, güey! Porque la situación estaba bien paleta. Yo qué chingados estaba haciendo brincándome en una casa cuando una situación estaba en los puros putazos. Es que, güey... Yo trato de explicarle al oficial, güey, lo que estaba sucediendo. Y me dice, vete a la... O sea, prácticamente me dijo, vete a la verga. O sea, si vives ahí, ¿por qué te estás saltando, güey? O sea, si estabas en esa casa en una fiesta de un niño... En una casa de seguridad, cabrón. Estás bien encerrado, güey. Como para qué te sales por la calle de atrás. ¿Por qué brincas y por qué te des el delito? O sea, todavía que te estás brincando, cuando estamos echando las luces, no te paras a la primera. Y luego levantas las manos así como... Bueno, yo diciéndomelo a mí mismo en la mente así de que, güey, me vi bien paleta. Tú te viste en la película. Tú dijiste, me detengo, me paro, me acuesto, me pongo las manos atrás. Soy culpable, jefe. Si soy, sí soy. Yo le di el papel a Mayito. Sí soy. Yo me entregué, güey, a la ley sin haber hecho nada. Es un pendejo, güey. Me llevan a la granadera y me empiezan a hacer la revisión de rutina, tú sabes. Sí, sí, sí. Pero al chile... Agasajaditos los hijos de puta madre. Sí me han hecho revisiones de rutina. Pero se pasaron de barriga. Pero ahora sí se pasaron de verga, güey. O sea, me aflojaron los tenis, me metieron los dedos abajo del pie. Digo, del calceta y la planta del pie. Me agarraron los huevos. Me hicieron como calzón chino, güey. Entre dos chotas me agarran y me hacen así, güey. Y nada más sentí como el pinche... Él en cuarte se me metió en el niés. Y como mis huevos se me hicieron cachetones, así. De los pinches huevos se me dividieron así. Como taca-taca, güey. Así que... Se me dividieron los huevos. Y pues empiezan la entrevista, ¿no? ¿Qué vergas andabas haciendo ahí? ¿Por qué te andas cruzando? Le explicaste tal cual. Yo me culí bien ojete, pendejo. Ok, te entiendo, güey. Yo no sé si a lo mejor por lo que pasó anteriormente que me arrestaron, güey, que sí me lesionaron. Yo quedé tocado. Y al sentirme en una situación así me puse muy nervioso. Y yo le hablaba al oficial y me temblaba la voz, güey. Me puse nervioso. Anocheaste, güey. Sí, pues fue esa situación y nunca había tenido otra más que la vez que me habían puesto una chinga, güey. Entonces yo venía como medio sesgado. Ah, estos güeyes son malos. Estos güeyes están, me volví a madrear. Y yo dije, yo vengo a cooperar, güey. O sea, yo no vuelvo a ponerme pendejo. Copela a su cuello. Sí, o sea, los putazos me sirvieron, amigo. Pocas palabras. Yo empiezo a cooperar con el oficial y le digo lo que sucedió. En eso yo voy viendo que ya viene mi suegra y viene mi cuñado para acá. Y empiezan a decirle, miren, no sé qué. Y le dicen, ustedes lleguen a la verga para allá. Yo con ustedes no estoy hablando. No le voy a ver para allá. No, que no sé qué. Me respondieron a Ingar a su chale. Y una policía mujer le dicen, por favor, retírese para allá de la chinga. Me siguen entrevistando a ver tu credencial y la chinga, a qué te dedicas. Lo mismo de siempre, güey. Claro, claro. Las preguntas para que no te revuelvas y digas cosas coherentes. Me chequen ya la credencial y ven que vivo en Escobedo. Digo, en San Pedro. San Pedro. Y vuelve. Ahora sí ya mi sogra ya les han enseñado para que vaya. Y ya va ahí a boga y me sueltan, güey. Y yo me quedo así como la persona que no hizo el delito, pero todos miran como si hubiera sido el delito, güey. Claro, güey. Porque nada más agarraron a tu pendejo, güey. Tú iniciaste el desmadre, güey. O sea, tú fuiste el precurtor de ese desvergue. A mí me dio como, me sentí como muy observado, me sentí como con mucha pena. Porque en la patrulla donde me estaban haciendo la revisión fue en la calle, como en la ancha, la principal ley del barrio. Y estaban las vecinas viéndome, dos, tres bandas que ves que está con el celular así. ¡No, mami! Sí, güey. Y si la banda de allá del hoyo, del búnker, del agujero, tiene ese video donde un japonés está siendo arrestado, güey. Y revisado testicularmente, güey. Háganos el favor de mandarlo, güey. Sería muy hermoso, güey. Sí, güey. Y si encuentran el video donde me lleva la reata, no lo pasen, por favor. Y dije, a lo mejor lo están transmitiendo en vivo, güey. Güey, qué bonito, güey. Vato, es que los maderos estuvieron feos, neta. Y que no se aclisten duro y directo, güey. Una mamada así, con los hermanos Berrea. En la nota roja, ¿no? En la nota roja, en el amarillo, güey. La neta, sí se puso feo. Y ya tenía rato que no vivía un drama similar. Y fue una cosa que me pasó. Y te digo, se activaron ahí varias cosas, varios miedos que traían en la cabeza. Y me puse... Casos de la Villa Real, güey. Me puse miedoso, güey. Me tembló el chiquito bien duro, güey. Sí te creo, Pancho. Sí te creo. Neta, el fin de semana estuvo muy dense para ti y para mí. Estuvimos hablando alrededor de una hora, güey. Se me hace que depurándonos de toda la cagada que traíamos. No tuvimos con quién más hablar, güey. Te marqué para decirte, carnal. Pues al chile me atropellaron, güey. No, no mames, muerto. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo que te atropellaron? ¿Cómo que te atropellaron? Al chile sí estuvo la vaina, güey. Pinche fin de semana estuvo bien denso, güey. Y tú me empiezas a contar, güey. Pues a la mañana me detuvieron a la ver. Sí. Dije, güey, estuvo este fin de semana del culo, güey. ¿Sabes? Del culo, güey. Uno de mis miedos era que realmente me arrestaran porque ya ves que cuando pasan estas cosas y no agarran a nadie, si alcanzan a agarrar a un pendejo, ese es el que se llama. Nada más té. Nada más para que no les digan, eh, ni si no en su jale. O sea, que vean que se llevaron a alguien y mientras el rumor se corre si fue el culpable o no, ya la gente se... No, y si hay una persona caída, güey. Ya la gente se queda como, ah, se llevaron a un güey. Ajá. A lo mejor fue el que empezó. Ya hay tranquilidad. Yo dije, me da miedo ser ese güey que se lleve... O sea, que no quería hacer la tarea de un pendejo. Exacto, güey. Dije, no quiero ir a pagar los pinches platos rotos que yo ni sé qué pedo pasó. Y nada más porque tu gordo no se sabe cruzar rápido una barda, lo agarran de su pinche pendejo, güey. Güey, carnal, estabas en una casa encerrada donde no te iba a pasar nada, güey. Tenías baño, güey. Tenías internet, güey. Tenías televisión, güey. ¿Sabes qué me da miedo? De decirle... Yo les dije que venía de esa casa justamente, pero me daba miedo que me dijera, a ver, vamos. Ábrele. ¿Cómo me metía, güey? Si yo tenía llaves, no tenía nada. Lo he hecho muy... Mira, por una berguiza en el patio. Ahí está mi suegra, güey. Es su casa de mi suegra. Te puedo decir que hay un baño aquí, la sala, está la sala, luego la cocinita, del lado está el comedor. Y luego un bajosí, puto, pues andas robando, güey. Hay dos cuartos aquí, la escalera, arriba. O sea, tú conoces bien la casa, güey. ¿Has cochado en esa casa, güey? No, no, en esa casa jamás, güey. Mis respetos. Bueno, en esa escalera, güey. Pero sí, güey, o sea, la neta sí se vivió el drama fuerte y son situaciones que al chile, se sienten un nervio, güey, pero bien. O sea, bueno, no quiero que suene tampoco al ur, güey, porque se siente un nervio. ¿Se siente un nerviudo? Es una adrenalina chida. No. Sí está chida, güey. O sea, la neta... Está chido porque depuras todo el... O sea, como que cuando acaba todo ese día, güey, dices... Uf. Estuvo en loco, chan. Sí, sí. Viví. Sí, güey. Es como que son momentos que te mantienen vivo. ¿Sabes que estamos bien pendejos, carnal? Somos simios, somos simios. Estamos bien pendejos porque tú estás contando que estuviste a punto de ser arrestado en una putiza campal, ¿va? Y yo estoy contando que estuve a punto de perder la vida, güey, por un güey que andaba hasta el culo, güey, por lo cual no tomo, güey. Estamos contando cosas que a nadie le gustaría que le pasaran, pendejo. Vea, chile, estamos bien imbéciles, pero... Ey, por eso nos dedicamos a esto, nos dedicamos a contar cosas. ¿Y sabes cuál es el gran pedo, güey? Qué neta, nos reímos de eso. Está bien chido, güey. Sí, sí, sí. Está bien chido, güey. Reírse del caos, güey, está padre, güey. A mí me gusta un vergo de ese pedo. O sea, la neta, no me gusta llevarme las cosas como... Puta madre, ¿por qué a mí me pasa todo? No, güey. ¿Por qué la vida me maldice? A ver. Somos tan pendejos, güey. Somos un hormiguero. Hay un putazo de hormigas. Sí. A una pinche hormiga le van a cortar la chompa, a otra la cola. Los huevos. Hay un mordioso. A la reina se la van a coger todos, güey. ¿Sabes? O sea, la neta, yo soy mucho de reírme de lo que me pasa. O sea, no me... ¿Qué fue lo mejor que pudimos haber hecho, carnal? Guardarnos. Estudiar. No, 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 no. Espera, espera, espera. Lo mejor que pudimos haber hecho, güey, para soltar este drama que traemos, porque nos pesa, fue esperarnos hasta hoy, juntarnos dos, una semana después, para poder contárselo a la banda, güey. Sí. Porque dijimos, no mames, esto no lo tenemos que contar a nuestros compas, güey. Esto se lo tenemos que dar a la raza, güey. A la banda le caben dos, sí, sí, sí. Tenemos que decir a la banda que nos atropellaron, güey, que estuvimos a punto de ser arrestados, que a la niña de ojo chulo le valió riata de haber estado cagada de la risa en su lado, güey. Entre su drama de que después de pinche pendejo no se pudo subir una barda. Sí, sí, güey. Puta, güey, lo sé, güey, de antemano, güey. Tú sabes que a mí me encanta cagarme encima de mí, güey. Somos simios, güey. Sí, sí. Y unos simios... No evolucionados. No evolucionados, güey. O sea, ni siquiera para Homerectus llegamos. A mí esos momentos me inyectan como esa energía de qué acaba de pasar, de como que hay ciertas cosas como que se activan el cerebro como de supervivencia y se siente chido. Digo, qué bueno que no pasa mayores porque cuando pasa mayores se quedan en anécdotas muy oscuras, pero cuando no termina en trágico, güey, no mames, está divertidísimo. Pero sí, este fin de semana estuvo, bueno, el antepasado estuvo... El antepasado, qué malditos simios somos, güey. Sí. Neta, güey, yo no sé qué nos espera, güey. O sea, hemos contado cosas por ahí, se hizo viral el video donde dije que me iba a caer de Six Flags, güey. Sí. Que algunos me dijeron pinche mentiroso y ese pedo, bueno, yo tengo gente que lo afirma, güey. No, aparte, güey, a lo mejor piensan que tienes 35 años, o sea, ya dile a la gente que tiene 50. Tengo casi 253 años, güey. O sea, ya ha vivido mucho este señor, güey. Ya, por favor. Neta, güey, yo me acuerdo la cara de Chucho, güey, viéndome, güey, de patas, güey. Así de que, güey, te ibas a matar. Chicheñol. Y son esos momentos que te dejas, que te quedas frío. Sí. Frío. Neta, güey. A mí me... Recién estoy platicando con Tania de qué es lo que me pasa a mí cuando veo un fenómeno paranormal, güey. Me han tocado algunos. Y al chile no puedo explicarlo. O sea, y lo asocio con esto que dices de la caída que pudo haber sido mortal, porque no te quedas como, puta madre, me pude haber muerto, o pude haber valido madre. Nada más... ¿Qué? Tú estás diciendo eso. A ver. Hoy lo que me acaba de llegar. A ver. Ya voy a dejar el celular y voy a intentar dormir porque me duele mucho la cabeza. Y no encontré pastillas ni nada. ¿Qué se oyó? ¿Qué se oyó, güey? Me acaban de mandar esa información, güey. ¿Qué crees que sea ese pedo, güey? La persona que mandó el audio ni siquiera se dio cuenta. Una vez más. Ya voy a dejar el celular y me voy a intentar dormir porque me duele mucho la cabeza. Y no encontré pastillas. ¡Fierda! ¿Se siente, güey? ¿Eso madre trae energía? Ahí está, no te estoy mintiendo, Pancho. ¡Mierda! Es algo, no es algo, es un audio que le pasaron. Se siente ojete, sí, se siente ojete. Yo voy a dejar el celular y me voy a intentar dormir porque me duele mucho la cabeza. Y no encontré pastillas ni nada. Dice, no, no me sié, no me siento o algo así. Yo digo, no es cierto. No es cierto, se escucha, ¿verdad? Por ejemplo, esa persona que le llegó ese audio, ¿te imaginas reescucharlo y decir, no sé cómo sentirme? Güey, así me mandé un mensaje y me dice, ¿qué onda, güey? No sé qué sea esto. Y le pregunto, carnal, no alcanzo a distinguirlo bien. No me sié, lo me sié, algo así dice. ¿Lo me sié? Algo así. O sea, fue algo que me... Ahorita me llegó ese mensaje a las 7.47 cuando venía manejando para acá, no lo pude escuchar bien. Ahora que lo escucho ya en audífonos, güey. Se oye bastante hardcore, güey. Sí. Oye, y se siente, güey. Se siente. Digo, ahora, pues también ahorita que tocamos el tema, güey. Sí, pues decirles que voy a, por el momento vamos a recortar un poquito mi canal. Sí. Este, al igual alguna capsulita, si me das oportunidad de meterla, ¿quién le cabe en dos? Hermanos, tenemos tu programa, vamos a... Será algo chido, güey. A flipar. Porque no tengo, ahorita el tiempo se me acortó mucho por el jale. Entonces voy a darle un corte y queda. O sea, al igual regresamos en un futuro, pero por el momento el canal del Muerto Oficial se queda en stand-by y regresamos en un futuro. No era este el preludio para decirlo, pero bueno, salió, 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 ¿no? Sí, pero es importante mencionarlo porque la gente luego en tus redes sociales se comunica y ahora mismo este es el único lugar donde vas a tener la difusión. Ahorita voy a tener la difusión en ese lugar. Entonces, qué bueno que de una vez aproveches para decirlo, güey. Entonces me llegó ese audio, güey, que me... Sí me sacó de pedo, güey. El chile sí me aflojó el mastique. Sí me quedé así de que, ah, chinga, 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 chinga. No sé si sea de él, no sé si sea de su esposa, no sé si sea de alguien que se lo hizo llegar, güey. O si se ha grabado, güey. La neta no sé. Pero sí te pone el chilindrin como ombligo, güey. Sí, se escucha naco, güey. Se escucha bastante naco. Verga, güey. Pues esperemos que esa persona esté bien, güey. A lo mejor hay una entidad por ahí. Pues por lo menos que no le dé la su cabeza. O que no esté diciendo cosas que no. Que me recuerda a la película esta de la persona que trae siempre al encargado. Uf, qué chula. ¿Cómo se llama esa película? Tú eres muy bueno. Era como la del aro, güey. Era como una película asiática, ¿no? Era de fotografía. Era una mujer que fue amancillada, si lo podemos decir así, por cinco personas. Y solamente una persona era la que la amaba, la quería y la cuidaba. En el transcurso de la película le están haciendo bullying hasta que cuatro de los cabrones que estaban ahí, pues, abusan de una manera con esta morra. La morra termina sus días ahí y empieza el espíritu a amedrentar y a molestar a estos hasta que pierden la vida todos. Sin en cambio, uno de ellos que fue el que no quería hacer eso y como que el que cuidó, el que estuvo así como que yo no, yo no, yo no. Esta alma sigue en pena y se quiere estar con él siempre. Lo sigue correteando por todo la película. Y al último de la escena, güey, él está en el manicomio, está en el manicure sentado, pero él está en, ¿cómo te diré? ¿En una posición? En una posición, sentado así en una barrita, pero se ve su espalda, se ve su espalda encorvada. Le sacan una radiografía y en la radiografía se ven unos pies cruzados en su cuello. No da la forma que uno quisiera. Lo están haciendo como una bufanda, pero no como se gusta. Y lo está agarrando del cuello. Entonces, esta alma sigue cargada en él muy pesado, güey. Entonces, esa película es muy buena, güey. No me acuerdo el nombre ahorita en este momento como tal. Pero si alguien lo sabe, ponlo en los comentarios. Fue antes del aro y de efecto paranormal y de todas esas. Una película asiática. A ver, ¿sigue remando? Déjame ver si la encuentro. Sí, yo recuerdo que esta película se hizo viral también en algunos fragmentos en TikTok. Pero sobre todo yo vi esta... O sea, el por qué me llamó la atención porque lo vi en unas imágenes en el Facebook. Donde compartían como unas ilustraciones de que la persona al final se dio cuenta que lo que le causaba ese malestar era una entidad que estaba prácticamente comiéndose toda esa energía. Y no era un dolor muscular, no era un dolor de huesos, no era un dolor... Nada de tema medicinal, sino era más una onda de energía. Se llaman, perdón, perdón. Retratos del más allá. Retratos del más allá se llaman. Shooters, película del 2004. Ah, tiene sus 20 añotes. Ah, Shooters se llama. Y si hay una lesión de lo que es el cuello. Y es cuando se toma la radiografía y se dan cuenta que esta persona está siendo no atacada, pero sí está con una lesión porque este fantasma sigue sobre su cuello. La película se llama Shooters o Retratos del más allá. Esto... Pues esperemos que esté bien la persona que mandó ese audio, güey. Y darle seguimiento y me avisas que sucedió, güey. Me quedo con la intriga porque sí. Aquí está la imagen. Escucha muy creepy. Esto es lo que pasa. A ver si lo pueden ver ahí. ¿Se ve ahí? Sí, creo que sí. Sí, digo yo a André. Y la película se llama Shooters o Retratos del más allá. Está chida, se la recomiendo. Es de ese terror asiático que esos güeyes están locos como tú. Están locochones. Sí, güey. Otra recomendación muy fuerte que se llama Tokio psicótico. Muy buena. El Club del Suicidio, que son japonesas también. Y la de las mártires. Buenas películas. Si quieres pasar una noche escabruda. Esa les va a gustar mucho. Mucho, mucho. Vale, gracias por las recomendaciones, güey. Pues estamos llegando al final del episodio de hoy, amigo. Qué gran episodio, güey. La neta me gustó mucho. Muy fluido. Hay que hacerlo una vez al mes. Muy cómodo. Me parece bien si la gente nos acepta y nos dan la oportunidad. Y si no, pues también lo vamos a tener que hacer porque luego la gente no puede venir. Y pues queremos ver cuál es en verdad nuestro alcance, güey. Lo que en verdad se debe de hacer, güey, en estos medios. Sí, claro, claro. Qué es lo que podemos alcanzar. Cuáles son nuestros alcances. Y pues lógicamente ustedes, bandas, son los que nos van a hacer crecer. Son las personas que nos pueden hacer reventar, güey. Sí. Y que nos pueda haber muchísima más gente. Nos está viendo mucha gente de Colombia, carnal. Sí. Tengo la oportunidad de que me han dicho mucha gente de Argentina y Colombia, güey. Se está metiendo en nuestras redes sociales, güey. O sea, me han llegado mucha, mucha gente de Colombia y de Argentina, güey. Turísimo. Estoy feliz con eso, güey. Sí, pues justo está llegando gente nueva al podcast. Les damos la bienvenida a la gente que no estaba por acá con nosotros. Llevamos ahora mismo 25, 26 episodios, si mal no recuerdo. No mames. Sí, ya estamos llegando el 26, güey. Y también mencionar que estamos subiendo en el canal. Spotify, güey. Spotify. Y los blogs, güey. También es importante mencionar porque estaremos subiendo eventualmente blogs. Pero para que ustedes no batallen. Viene uno más rico, güey. Sí. Viene una chulada, güey. Viene uno muy bueno en... No, mejor no les digo. No, no, no. Que sea sorpresa. Y bueno, les voy a explicar algo para la gente que consume el contenido por medio de YouTube. Ustedes vayan a la área de podcast y van a encontrar del más reciente al más antiguo todos los episodios de Le Caben 2. Si tú quieres ver otro tipo de contenido que también estamos subiendo por acá, hay una playlist que se llama blogs. En esa playlist vamos a estar organizando todo el material que sea entre el muerto y yo, pero en formato de blog. 85 videos dentro de nuestro canal de Le Caben 2. Que también se están subiendo clips y shorts en YouTube. Y bueno, para que la gente que va llegando no se confunda, que digan cada cuando suben. Bueno, subimos episodio nuevo los viernes a las 2 de la tarde de podcast. Los lunes a las 2 de la tarde se están subiendo los blogs. Y en la semana se suben los clips de ambos materiales, ¿ok? Para que estemos claros. Y bueno, también con el tema de los invitados, aprovechamos el momento, como dijimos que es el inicio, que eventualmente va a haber invitados, pero también vamos a estar aquí también con programitas El Muerto y Yo para ir actualizando, para ir metiendo la... Me gusta lo de la idea de meter una sección de terror, ahora que Miedosos no va a estar como al activo. Pues aprovechar el espacio para meterle... Un ratito, unos 5 minutitos nada más. 5 minutitos, lo que tenga que dar. Próximamente tengo un invitado. Parcerito, te obligo a que vengas. Parcero, el este... Pues por ahí se puede venir el comandante. El que todos son bienvenidos siempre y cuando vengan a cotorrear. Aquí no queremos gente que se agüite, güey. Si alguien se agüita, la verga. Yo lo diré, güey, el igual es a la verga. Y apesta el chile a tose, güey. Y por ahí a los jugadorcitos que acabo de conocer. Vale. Unos buenos compadritos. A ver si me dan la oportunidad, los estoy ahorita involucrando en esta vaina. Espero puedan y tengan la oportunidad de venir a Catarray con nosotros. Ya está muerto. Pues recordar a la gente en las redes sociales en Spotify, arroba le caben dos. Y también en Instagram y TikTok, arroba le caben dos podcast. Mis redes personales, arroba Rodolfo Hirokazu. Y pues me encuentras igual en todos lados. Tanto en Spotify como en YouTube, como tal. En todas las redes sociales. Y la estoy de muerta. Señores, en Spotify no estoy. En YouTube. Se cree bien verga. Se cree bien verga. Y aventa el celular. Se cree bien verguísimo. No, pues la venta aquí, güey. Nos vemos en YouTube, en el canal de Le Caben Dos. Y lógicamente con los videos pasaditos en El Muerto Oficial. En Instagram vamos a seguir activos como muerto-29. Y en TikTok como una muerta. Venga. Y pues bueno, gente. Eso es todo. En la producción, El Niño Porro. Nariz de Gonzo. La nariz que graba, dices tú. La nariz que graba. Tania también está apoyando en la producción. La señorita Tania Ojo Chulos. Y esto es Barrio Peligroso. Barrio Peligroso. Barrio Peligroso. Moraleja de este episodio. No tengan viejas que tengan ojos bonitos en barrios culeros, por favor. Más concreto, entre más chula, más culero el barrio. Más culero el barrio. Nos vemos en un próximo episodio, amigos. Vámonos, raza. Chao. Chao. Gracias por ver el video.